Viernes 7 de abril y desde aquí, desde el lago Rapel, ya comienzan los preparativos para lo que será la WCC Chile 2023 y el campeonato chileno Aqua Chile Jet Ski. Trajimos pilotos de Sudamérica, tenemos pilotos hoy día de Paraguay, Argentina, Uruguay, también Venezuela y está haciendo muy buena competencia, se corre en dupla y es algo muy entretenido porque así nosotros compartimos, como te digo, el tema de moto y podemos dar esta dualidad de que venga gente a compartir con nosotros una muy buena fecha. Lo que buscamos es que sea un campeonato competitivo con todos los pilotos de distintos países pero que fuera el agua estemos todos juntos, que nos apoyemos, nos empujemos para que el campeonato sea así porque cuando los campeonatos se vuelven demasiado competitivos y nadie se apoya uno a otro, el campeonato empieza a morir te digo, porque nadie se quiere conversar, nadie se quiere hablar, si alguien falla, ojalá que falle, no ande nosotros no, nosotros estamos en el compañerismo de ese tipo, queremos que el piloto gane, queremos que el piloto largue y ganarle en el agua. Estas organizaciones que está haciendo Chile son únicas, no las tenemos en Argentina Mira que Argentina es un país grande para la náutica y todo, ¿no? Bueno, la gente de Chile es muy educada cuando uno genera un vínculo, ya se siente parte de una familia largamos y hacemos toda una competencia, pero cuando nos bajamos de la moto, ya toda una amistad y eso hace mucho que no se logra casi en ningún deporte Primera vez que se está dando un premio en dinero o algo que sea más allá de una copa O sea, igual aquí hay una oportunidad importante de quizás eventualmente ganarse este gran premio Sí, sí, experiencia hay, hay que darlo todo nomás Se viene muy buena esta fecha, tenemos harta convocatoria de pilotos extranjeros y nacionales así que vamos a ver que resulta terminar algo Estamos aquí en Rappel para esta fecha del campeonato, no solamente el campeonato chileno sino que además vamos a otorgar el desafío de campeones que otorga la ida a Grecia en el mes de junio con Entry que se va a dar como premio al ganador de 1.500 euros a la Acrópolis Jetra y que es el mundial de rights que se disputa del 12 al 18 de junio Siempre es caro llegar a un lugar de Europa porque la travesía es muy larga y es muy cara hoy día entonces es un incentivo económico bastante importante yo creo que aquí van a haber varios que van a luchar por esto Mi papá empezó corriendo en moto de agua y mi papá ya está más de edad entonces como que se retiró y quiso que yo siguiera en esto y me motivó harto entonces ahí estamos y por él llegué aquí ella, con ella me junto ella también corre, corre en la categoría 130 junto conmigo y con Nena Morena que nos va a ayudar harto también Tenemos algunas profesas jóvenes también como Diego Gárate que poco a poco van insertándose también en las competencias y van obviamente poniendo lo mejor de sí y para abajo tenemos a Rodrigo Ponce, a Lucas Curiante, a Iván Antón hay promesas para rato en las motos de agua realmente como te digo, hay buena onda de todos y eso lo hace agradable todo lo que busques afuera, la buena onda, la hermandad no importa el país, no importa el resultado en el agua nos sentamos juntos a tomar aquí y 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 Así que muy contentos con este primer día de carrera, mañana parte todo de nuevo, así que mañana nos vamos a jugar desde la primera manga hasta la última nuevamente, porque ya con los resultados que fuimos teniendo durante el día quedamos en carrera nueva, así que estamos muy contentos y nada, a jugarnos mañana para ganar campeonato. Hoy día me fue bastante bien en la 250 y en la 130 dimos lo mejor que pudimos, pero está costando un poco más por motor. Por lo demás, bastante bien. Contento, muy contento. Tercera carrera y primer lugar. Mi primer lugar. Oye, ¿quién te acompaña hoy? Mi familia, los amigos, todo. Mi familia, los amigos, aquí están todos ahí apoyándome. Bien, las primeras mangas todo bien, hubo un pequeño problema en la moto, pero solucionable, así que mañana es otro día y vamos a darle con todo. Mi familia, los amigos, todo bien, hubo un pequeño problema en la moto. Mi familia, los amigos, todo bien. Mi familia, los amigos, todo bien. Gracias por ver el video.